Bueno, hoy quiero dedicar unas palabras muy, muy, muy especiales a esta gente que tengo aquí detrás. Darles el mayor aplauso para que se nos acompañe. Han currado como los demás. Nos han acompañado noche tras noche y concierto tras concierto, poniendo música, alma, sentimiento, bajada nota, retojado con nosotros. Y hoy es el último vuelo que estará con nosotros, es una pena, pero bueno, para mí siempre es la penúltima. Así que, a la guitarra, el doctor, Jordi Roca. Se proba con Joca, al bajo, Jordi Franco. A la batería, no hay corporación, pero le hemos jodido mucho cariño. Pero fue bien. Y bueno, nuestro saxofonista de presencia fina, que con nosotros, Uriol Cusó. Bueno, nos ha tocado vivir esta noche con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte aquí, a la trompeta Niwokoye. Probablemente, una de las mejores personas que hemos hecho en el mundo. Manu Guisa, bien. Por favor, un fortísimo aplauso para todos. Bueno, así yo me había puesto sentimental ya. Estas cosas no se deben decir en el público, pero nosotros somos así. ¿Hay alguien que os tiene una sorpresa preparada? Bien, ahora. Un fortísimo.